Hola, yo soy Maxi Flaco Estamos a menos de dos semanas del lanzamiento de FIFA 15 y hace un año cuando faltaba poco tiempo para el lanzamiento de FIFA 14 nosotros hicimos un retro gameplay ese retro gameplay era del FIFA International Soccer por eso hasta ahora estuvo viendo una pantalla negra porque estaba haciendo de presentación el retro gameplay elegido para la previa de la salida del FIFA de este año, es el que van a ver después y el presentador oficial de la marca que dice... EA Sports Está en el juego y que siempre dice lo mismo año tras año tras año y el juego elegido para este año es... FIFA 2005 obviamente por ser lo mejor que hay acá vamos a elegir Barcelona Real Madrid creo que no necesito nada más está cargando el juego ahí está que recuerdos que recuerdos muy buenas todo preparado para que comience este amistoso Paco González saludos hola Manolo hola a todos parece mentira con la cantidad de compromisos que tienen estos equipos que todavía en su apretado calendario hayan encontrado un juego para un partido amistoso debe ser que el que está al frente del videojuego tiene más ganas de marcha todavía pero bueno, encima ha elegido a los mejores mira que animaciones... Opa mira Valdés Belletti Van Bronckhorst Pujol Pujol que todavía jugaba hasta la última temporada Xavi Ronaldinho Deco Sammy Eto'o no había Messi bueno, en esta época ya casi estaba Messi pero de titular no había Messi de figura no había Messi de figura no había Ronaldo esto es el FIFA clásico y esas cosas me recuerdan a la cámara ahora me gusta más que recuerdos también me recuerdan que no es lo mismo este juego que el FIFA 15 era como creían ah, va bien Juli Ayudón defensa a la perfección esto atención puede acabar en gol el centro a nadie el marquero a ver ahora... Opa ahora tienen problemas pero no la recuperé no cobraron falta y la gente reclamaba el balón no ha entrado todavía en ninguna de las dos porterías voy a robar algo más y ahora estoy bien problemas o lo voy a estar si me descuido Upa bueno eso muestra que no juegan bien no, está bien jugaban bien mejor dicho ah ahora mínimo tengo ganado ¿no? yo estoy tan mal acostumbrado a los controles del epa del del 14 que quiero moverme como el 14 yo me olvido que no tiene los controles Juli que decide volver atrás qué habilidad qué calidad me encantaba decía eso Paco y el Paco solo lo decía no lo decía Manuel que también ahí voy eh ahí voy ahí voy dale dale ahí voy tira el centro a ver epa cabezazo upa se me quedó Casillas epa y ahora se viene todo a ver qué hará de todo upa creo que todos sentimos la misma decepción que el pero vamos a ver qué ya no se viene de contra dale de todo pega el ETO upa ese sí Dios mío ese clásico tiro con esta repetición al lado del palo no? no? si pero Real Madrid también se está metiendo en algo peoroso dos tiros ya aunque no me olvido que Real Madrid avisó con un tiro al palo no? Raúl que me vacunaron nomás me vacunaron nomás un gol es el mejor remedio para quitarse los nervios previos al partido para qué esperar más habrás pensado un lazolenta puerta un chicharro que mal que mal hay que seguir a ver minuto 45 no hay peor golpe que eso a ver tengo el empate sí sí señores llegó el empate también en el minuto 45 acá no había manejo de festejo todo es bien en los festejos que ven la habilitación y bueno ya vieron lo que pasó estamos 1 a 1 como al principio le salió a él me salió a mí sí señor se nota que se conocen a la perfección de los entrenamientos y de tantos partidos juntos qué pase le ha metido al pie y para adentro y ahí lo ven señores ese tipo de análisis me encantaba igual me encanta más el del corner y ahora la Madrid quiere meter uno también no se quiere ir empatando no se quiere ir ganando sí se quiere ir ganando apapapá 45 minutos se les ocurrió a todos marcar en el minuto 45 esa es otra fase que me encanta de 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 los relatores de España no hay que olvidarse que relatores mexicanos y todo eso FIFA los empezó a tener los últimos FIFA y ahora que lo diga seguramente va a terminar pero se les ocurrió jugar bien ahora mira opa por poco te digo mira que se tiró de una manera muy mal vale Valdés cuando veía el pelo largo ahí termina el primer tiempo creo que veremos un buen segundo tiempo ¿dónde será con el bueno? no tienen prisa están buscando el espacio qué momento un jugador en solitario avanzando con el balón en los pies dejando sentado a uno a otro me salió así natural esto no pasa ahora te evitan patear antes no justo en el momento que voy a decir vea pateando ahí va el balón ¡Upa! el rebote ¡Upa! bueno ya me tímido a ver wow el tiro de esto pobreza no 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 ay qué regalo ay opa ay ay no ay 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 no qué regalés uff ya bueno esta manera de manejar los los corners ¡uh! valdés valdés menos mal ah ¿por qué no soñar? a ver vamos Diño sos Diño sos Diño mea culpa dale Diño a ver cómo acaba esto ahí se va la teoría del sos Diño mucha jugada pero más interesante y el árbitro que adicionó menos con el primer tiempo que no terminaba en nunca y perdí el partido no más ya se jugó uno de los equipos grandes de España 2 a 1 termina desgraciadamente gracias por tu ayuda de hoy sí saben que viene este partido el de las ligas del resto del mundo porque así era antes poner a River y poner a Boca cuando los jugadores eran Abandoncieri Matejan Traverso Schiavi Pérez Caña Cassini Vargas Guglian Minpietro Tevez y Palermo y su rendimiento dependía de una sonrisita bienvenidos a este maravilloso estadio donde dos equipos nos tratarán de deparar en este avistoso un partido de lujo Paco González de la izquierda muy buenas hola Manolo muy buenas dos equipazos y además realmente igualados es casi imposible hacer un pronóstico siendo un partido avistoso como se lo han tomado los entrenadores ahí tenemos las alineaciones todas las estrellas están sobre el campo Manolo del árbitro González que podemos decir uno de los más famosos del mundo y vaya ambientazo parece un partido oficial todo preparado para que comience y de ahí arranca el partido y creo que nos esperan 90 minutos de lujo y emoción Gulli Tepe sepa ahora yo arranque con toda me gustó se han tenido que proteger ni cerca de lo que es ahora FIFA se va a Palermo va a Palermo Palermo tengo que tirarla más derecho porque Palermo no tiene cualquier número si no es Palermo eso El Matador ahí me acordé la moda de Salas era El Matador Salas Epa le pega uuuu casi gol de Tevez casi gol del Apache bien uuuu directo a la cámara y va la pelota esa seguro eh te lo firmo directo a la cámara la defensa se hace con el cuero siga 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 bueno bien recuperada Gulli bueno ah bueno yo nunca en la vida vi esa manera de 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 la pelota lateral la época en la que por un lateral se la cámara epa epa la cámara se no era directo el lateral una cosa es recular y otra es no dejarme jugar no me están dejando jugar a ver a ver ahhh no por qué tan mal tiro no sale un tiro bien eh yo sé que te voy a tirar derecho a ver Gulli vamos Gulli no eso tampoco era no no acá no no hay nada más es pegarle bien no hay nada más pero bueno era esa la tecla si señores ninguna era pegarle al arco no Tevez 43-13 el minuto del gol un golazo no no se debe creer ni el mismo que por fin la haya marcado Manolo te quiero ver a ver si ahí está esa frase me encanta la del cántaro a la fuente me encanta estoy ganando entonces me quedé perdido si hay un tiro una tecla para pegarle mejor pero no se me viene a la cabeza y otra vez en los minutos finales ¿y acaso habrá otro? porque es del Gulli es del Gulli sí señores y ahora 2-0 Gulli es mi empietro hace este gol minuto 45 y estamos 2-0 ya le encontré la clave a eso pero hay un secreto más que el remite también en la jugada pared Gulli a Tevez Tevez a Gulli y Gulli va a curar segundo tiempo segundo tiempo la primera jugada ya la recupero que pasa Gulli que pasa Gulli que pasa Gulli que pasa Gulli quería probar de lejos también había que probar salas salas Epa descuento de salas sí señores descuento de River de Patiño Jairo Patiño y ahora las cosas son 2-1 ahí viene Dieguito Caña 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 con Palermo 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 uuuu tiro de esquina a ver esto era colgar colgar era la jugada que mejor me salía ay nooo no lo puedo creer tengo que anticipar donde en el lugar donde va a caer la pelota tengo que anticiparlo y pararme ahí después apretar el botón de remate para probablemente sea gol probablemente porque estás preparado para que pasen cosas como la que vieron hace 2 minutos vamos con el efecto del palo corto bueno no eso fue interesantemente raro no pasó nada ni evitó que cabecee ni la despejó bueno si evitó que cabecee pero no ni cabecee ni la despejó quedó pasando la pelota y se la llevaron igual pero no fue raro por eso no quería intentar eso y bueno prueba de ahí no vamos con el efecto del palo largo ese es un lugar raro para tirarlo porque no importa si pasas tienes que ganar al arquero también eso lo extraño va Cassini a ver Cassini Cassini buscando el pase de una para cualquier lado pero conecto el pase igual y me la roban de vuelta porque mis jugadores frenan y se vuelven lentisimos y de repente el defensor pega el pique de su vida y es epa 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 oh me salve gracias pato bien jugado minuto 83 eh a ver a ver a ver le pega algo no 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 igual me gustó el disparo pasa alejado de la fora conseguido poner el balón lejos de su área el balón consigue llegar al área uff que maletito te befo esta vez y bueno no hay nadie vamos vamos oye eh epa eso la tiro libre bueno bueno terminó y gané el partido si señores gané y eso es todo por ahora fue dos partidos me parece suficiente así que yo me voy a despedir que lindo goles que metí los dos fueron 2 a 1 uno lo perdí y el otro lo gané así que esto fue el retro gameplay de fifa 2005 10 años antes de lo que va a empezar dentro de unas semanas ojalá ojalá alguien sepa que planeo para el año que viene que retro gameplay usaré ya el primero fue hace un año del international soccer y ahora tocó el fifa 2005 sin más por acero creo que debo despedirme así que nos vemos en la próxima y adiós a todos